¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a tiempo para aprender de quinto año de secundaria del curso de comunicación. Así es, Yoli. Un nuevo programa, nuevos temas. Estoy con mucha energía para empezar el programa del día de hoy. Y lo más importante es decirle a todos los chicos que nos sigan en las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, ¿qué más tenemos? Snapchat, Instagram, ya saben. Cualquier consulta nos envían ahí las preguntas de los temas interesantes que les enseñan en el colegio. Y aquí se los vamos a reforzar. Exacto, y ya saben, tenemos tres cursos. Literatura, lenguaje, razonamiento verbal y además una sección para aprender más sobre nuestra autografía. Así es, Yoli. Sin más ni menos, comenzamos con el primer curso, que es Lenguaje. Arrancamos con el curso de Lenguaje, Yoli, pero antes quiero consultarte si sabes. ¿A qué grupo de palabras pertenece vaya? ¿Vaya? Ajá. ¿No es un fruto? No, no, no. La que tú dices es vaya con B. La que yo digo es vaya con V, ¿sabes? Ya sé a qué te refieres. A ver. Cuando digo, por ejemplo, vaya, vaya. Ajá, exacto. Pero para ayudarte a que descubras la palabra, aquí abajo en la pantalla te van a aparecer unas letras para que tú descifres a cuál me refiero yo. Tengo que ordenarlas, ¿no? Ajá, claro. A ver. Tienes que ordenarlas. Diez segundos te damos. Ya. Ya, entiendo. A ver, si me ayudan a contar. Nueve. Ocho. Agura, que te queda poco tiempo. Tres. No. Cinco. Ya. La tengo, la tengo. Inyección, me dice. No, no es inyección, claro que no. Entonces. ¿Ustedes la saben? Más o menos. A ver. Ya. Así es. Y pensaron en interjección. Ustedes también, chicos, en la pantalla están en toda la razón. Pero para descubrir un poco más sobre este tema, vamos a ver el siguiente video. Vamos a ver. ¿Te imaginas ver una buena película de terror sin gritar o asustarte? Yo creo que no. Y de hecho, tampoco te imaginas a una persona ganando la lotería sin decir por la emoción un largo y fuerte... ¡Bien! Eso demuestra que existen palabras que utilizamos generalmente al hablar y que si bien no encontramos muchas líneas sobre ellas en el diccionario, sí que aportan mucho a nuestros mensajes, ya que refuerzan las ideas aportando, por ejemplo, un reflejo de nuestras emociones. Este grupo de palabras del que te acabamos de hablar reciben el nombre de interjecciones y muchas veces son la clave de los enunciados exclamativos. Sí, esos que vienen recargados de emociones. Pero eso no es todo, porque como son muchas las interjecciones, vamos a clasificarlas de dos formas. Las gramaticales y las semánticas. Comencemos con la primera manchita de interjecciones, las interjecciones por criterio gramatical. Aquí tenemos varias, pero las más conocidas son olé, va y oh. Veamos qué tal les va a estas interjecciones por criterio gramatical cuando las mandamos dentro de una oración. Así realmente podremos conocer cómo funcionan. Vamos con la primera de ellas, la interjección oh. Oh, se va a acabar la batería de mi celular. Si se apaga, no vayas a pensar que te corté la llamada. Sí, como puedes ver, oh, aporta sorpresa a la oración. Ahora es el turno de otra interjección gramatical. Olé, esta es una interjección de origen árabe como el arroz árabe que comes en Navidad. No, ok, no. Lo importante es que expresa ánimo. Por último, veamos cómo la interjección va interactúa con otras palabras en una oración. Bah, nada que ver, yo no me quedé dormido. Si has estado mosca, va, demuestra desagrado. Todas estas interjecciones de criterio gramatical forman parte del mismo grupo, teniendo una característica en común si son omitidas de un mensaje. O sea, si las borras con tu teclado, el mensaje de la oración será igual, pero solo le quitas un poco de drama. Pero ahora veamos las palabras que pertenecen al siguiente grupo de interjecciones, las de carácter semántico, que son las que no hablan de acciones como saludar con, hola, felicitar como es el caso de bravo, o desear una mejora con, salud. Por si fuera poco, las interjecciones de carácter semántico también nos pueden hablar de reacciones como, caramba, vaya, oh madre mía. Ahora, veamos unos ejemplos. Comenzamos con una interjección que aporta sorpresa al mensaje. ¡Guau! ¡Qué chévere tu nueva mochila! Ahora vamos con una interjección que nos dejará claro que el emisor está muy enojado. ¡Recórcholis! ¡Me olvidé la tarea! También tenemos otra interjección por criterio semántico, que usamos cuando algo que vemos o probamos no está muy chévere que digamos. ¡Puaj! ¿Qué es esto tan espantoso? ¡Ahora sí! Ya hablamos de los tipos de interjecciones, así que nos toca hablar de su forma, que por cierto, no tienen morfemas. Por eso que las usamos tal cual, no cambiamos nada. Y como dice el dicho, ver para creer. Ojalá tú llegues temprano. Ojalá nosotros vayamos al cine mañana. Ojalá ella ingrese a la universidad que tanto quiere. ¡Comprobado casi científicamente! No cambian de forma, por más que las conjuguemos con diferentes pronombres de género y números variados. ¡Ya casi terminamos! Solo no olvides que las interjecciones pueden tener distintas funciones, que van desde felicitar, saludar, despedir, indicar conformidad, inconformidad, sorpresa, asco, miedo, hasta muchas emociones más. Hola chicos, ya llegué. Para formularles la primera pregunta del día. ¿Cuál de las siguientes interjecciones es exclusivamente de uso gramatical? Les doy unas cuantas alternativas. Jordano, nosotros estábamos hablando de eso hace un momento. Ya, recórcholis. ¿Segura? Sí. Ya, yo también voy a decir lo mismo que tú. Si está mal, tú eres la culpada. Profesora, ¿cuál es la respuesta correcta? La expresión olé se usa en cierto contexto para expresar ánimo, pero no tiene un mensaje tan explícito como hola o recórcholis. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. No. Pero olé no es eso de la corrida de toros que dicen olé, olé. ¿No es? No me la recu... Claro pues, tú me estabas explicando justo ese tema, ¿te acuerdas? No, o sea, no me acuerdo. ¿Tú la sabías? Tampoco. Estaba, estaba... Bueno, me he olvidado en realidad. Sí, tenemos que volver a ver el video. Así que vamos a continuar con el siguiente curso que es... Literatura. Literatura.